...se han dado cita en este lugar, también ha llegado a muy cerca a nuestro puesto de trabajo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernando de la Rúa, y se están leyendo algunas adhesiones que tienen que ver con entidades del gremio periodístico de entidades que tienen que ver con la vida de los medios de comunicación, pero del exterior, gente de Venezuela, de Puerto Rico, de Honduras, de los Estados Unidos, agrupaciones internacionales de los derechos humanos por los periodistas y la libertad de expresión, están precisamente siendo leídas todas estas adhesiones por parte de la locutora oficial de este acto. Se han repartido para poder participar de este encuentro gran cantidad de pancartas que tienen literalmente la cara o bien la mirada de José Luis Cabezas, este fotógrafo que ha sido asesinado hace exactamente 30 días en la localidad balnearia de Pinamar, y los carteles llevan literalmente una frase que es la misma en todas las pancartas, no se olviden de Cabezas, y no nos olvidemos, aquí cambia la redacción de este cartel, no nos olvidemos de Cabezas, la peor actitud es la indiferencia, y un minuto de silencio precisamente es el lema que lleva adelante todo este acto dentro de un rato nada más, dentro de 31 minutos, a las 7 de la tarde, un minuto de silencio contra la impunidad, a llevarse a cabo en toda la República Argentina, en distintos ámbitos, y precisamente está previsto que esté donde esté, aquel que quiera manifestarse lo pueda hacer, la gente saliendo a la calle, dejando por un minuto sus casas para poder manifestarse en la vida pública, participando de este momento de recogimiento, que seguramente va a generar la emoción de gran cantidad de personas. Estamos trabajando en vivo aquí en esta intersección de la calle Talcahuano con la avenida Corrientes. Es un poco quizá complicada nuestra tarea, pero vamos a seguir abriendo los pasos entre otros colegas que también quieren realizar toda esta cobertura de la mejor forma posible. Voy a intentar acercarme hasta uno de nuestros colegas que trabaja también en la Corporación Multimedios América. Voy a ir al encuentro del doctor Nelson Castro, quien también recordemos ha sido amenazado en todo este tiempo. Doctor Castro, estamos en vivo para Cablevisión Noticias. Simplemente también recordar que usted ha sido amenazado en su momento, una vez que se produjo este caso Cabezas, y que usted está participando de este encuentro. Bueno, sí, por supuesto. Creo que aquí estamos todos porque lo importante fundamentalmente es Cabezas. No quiero que lo olvidemos porque nosotros estamos aquí para dar nuestro testimonio de no al miedo. Cabezas no está. Y porque no queremos que nunca más nadie no esté, estamos aquí. Esto es lo importante y conmovedor de esta manifestación que ha concitado a la ciudadanía toda, sin ningún tipo de distinción. La ciudadanía que se da cuenta que cuando está en juego la libertad de expresión, está en juego la vida de la República. Doctor, ustedes también participan y se han hecho presentes aquí a través de la agrupación que ustedes se integran, la agrupación periodista. Exactamente. Creemos que queríamos dar una presencia además institucional para decir que los poderes de la República que deben investigar esto tienen una deuda con absolutamente toda la ciudadanía y que aquellos que sentimos que esta deuda es fundamental para toda la vida de nosotros, no le vamos a permitir que lo olviden. A vos, ¿eh? Chao. El doctor Nelson Castro, un hombre de Radio El Plata que integra a la Corporación Multimedios América. Vamos a encontrarnos con la señora, con otra colega, la señora Magdalena Ruiz Iñazú. Aquí está. Señora. Hola. Estamos en vivo. Muy bien. Para CBN América, bueno, también saber su testimonio acerca de su persona en particular. Y también ustedes que están integrando junto al doctor Nelson Castro esta entidad periodista aquí presente. Efectivamente, no solamente estamos acá la entidad periodista que representa al periodismo independiente, sino que creo que está toda la ciudadanía que sin violencia, pero masivamente, viene a la calle para testimoniar que no quiere aceptar vivir con estos cánones y estas costumbres de mafiosos que no son aceptables en un país al cual le costó tanto volver al orden constitucional. El Estado de Derecho que costó tanta sangre, tantas muertes, tanto horror, no puede perderse. Y esta gente, estas bandas impunes, lo que quieren es volver a una situación de desequilibrio y de indefensión que de ninguna manera la ciudadanía va a aceptar. Yo creo que la respuesta acá está en la calle. Y puede ser que no esclarezcamos ni hoy ni mañana este horrible crimen de José Luis, pero digamos, el camino está echado. Ya nada va a detener a la ciudadanía, no permitir que estas cosas vuelvan a ocurrir. ¿De qué manera, Magdalena, se puede hacer para que la gente, el ciudadano común, la persona que trabaja, que estudia, aunque tiene su propia familia, ¿qué hace cuando alguien que pertenecía a este propio gobierno, que actualmente está, del doctor Menem, por ejemplo, el doctor Cavallo, dice que sigue habiendo mafias en torno del poder? ¿Qué puede hacer la gente? Mirá, simplemente a través de las urnas, que nos costó tanto trabajo conseguir, ¿no es cierto?, manifestar en paz y sin violencia el tipo de país en el que quiere vivir. Creo que dice la respuesta democrática. Gracias, Magdalena, Ruiz y Azul, Marisa, seguimos recorriendo este pequeño lugar, precisamente, que está totalmente colmado, totalmente colmado de colegas periodistas y también algunos integrantes de personas que quieren también manifestarse y acercar su opinión. Estamos viendo a la hermana Marta Peloni, que también se ha hecho presente, está siendo consultada por otros colegas, mientras que la locutora oficial sigue precisamente acompañando a través de potentes equipos de sonido todo el momento previo a este encuentro. No sé si podemos hacer una cosa práctica, Marisa, allí en el estudio, si podemos volver a hacer solamente un segundo para tomar una nueva ubicación y poder encontrarnos con más personalidades porque nuestro trabajo no sale de la manera quizá tan prolija como nosotros lo pretendemos. ¿Les parece? Volvemos al estudio solamente un minuto y retornamos a la esquina de la calle Tacabuano con la intersección de la avenida Corrientes. ...tendrán la marcha de esos vehículos durante un minuto en el lugar del país donde se encuentren e invitarán a los pasajeros a sumarse a la medida. Además, se sugirió que minutos antes de las 19 comiencen a repicar las campanas de las iglesias y templos de todos los cultos religiosos. Omar, Omar, ¿dónde está la cámara? Porque perdí todo el pie. Por eso, pero avísenme que la cámara se va, hijos. Pero hago tres notas y la cámara desaparece, viejo. ¿Por qué no...? ...compañía de las personas que se encuentren allí o lo harán de acuerdo con las convocatorias que simultáneamente se realizan en... Y me dicen que busque a la hermana Peloni. ¿Dónde está la hermana Peloni, hermano? ...unión de trabajadores de prensa de Buenos Aires. Sí, ahí la vi, pero recién no estaba. No, no estaba ahí recién, estaba apuntada para otro lado. Perdón, la nota de Magdalena Ruiz Guineasú no la mostraste. ...que es el escenario que se ha planteado en la esquina justa de Talcabón y Corrientes, frente... Contame, ¿dónde está? ...a la redacción de la revista Noticias y le decía que adhesiones llegaron de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina... ¿Cómo ando? ¿Bien? ...de la Asociación de Comunicadores Sociales Evangélicos, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Rubén Beraja de la DAIA... Bueno, no la encuentro, la Armada Peloni, ¿eh? ...de Argentina, la AMIA... No sé dónde la tiene. ¿Abajo de quién, Sarita? Si esto está lleno de gente. ...la Central de los Trabajadores Argentinos, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, la Confederación General de la Industria, la Asociación de Comunicadores y Medianas Empresas, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, directores argentinos... No sé nada, estoy hablando de un parlante. Sociedad Argentina de Escritores, la SAE, la Asociación de Fútbol Argentino, la Asociación Argentina de Árbitros, futbolistas argentinos agremiados, el Secretario de Árbitros del Fútbol Argentino, Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, Fundación Huesped, Federación Universitaria Argentina, Federación Universitaria de Buenos Aires, la CETERA... ¿Me ves? ...la Asociación de Personel Aeronáutico, la Asociación Argentina de Actores, el SUTIVA, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Asociación de Cronistas Cinematográficos, el Sindicato de Enclados de Farmacia, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el Sindicato de Industria Cinematográfica Argentina. Muchas más adicciones. Y sí, deberíamos también no solo decir de las adicciones que se han acercado en forma de facts, en forma de notas, sino que lo han hecho también en forma personal. Sí, estoy al lado de la humana pelota. ...a esta esquina, y harán junto a nosotros... Subime el aire. ...en nuestro país, y estarán convocados, de hecho, a este minuto de silencio contra la impunidad, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires, el gabinete completo... Aquí estamos, Marisa, gracias. Faltan apenas 22 minutos para la hora 19, seguimos trabajando en vivo para CBN América, estamos ubicados, recordemos, en la esquina de lo que es la redacción de la revista Noticias, la esquina de la avenida Corrientes con la intersección de la calle Talcahuano. La gente se sigue acercando, hay gran cantidad de personas que se están manifestando precisamente en esta avenida Corrientes que ha sido totalmente cortada al tránsito, se han dispuesto gran cantidad de sillas, pero igualmente hay muchísima gente que se ha congregado aquí, gran cantidad de pancartas y carteles, como así también integrantes del mundo de la política, representantes de origen sindical y representantes de distintas entidades que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos humanos. Está Adolfo Pérez Esquivel, titular del CERPAG, Servicio de Paz y Justicia. Y también hay todo tipo de representantes, el doctor Fernando de la Rúa, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí están saliendo desde la redacción de la revista Noticias, integrantes de su staff. Vamos a molestar a la hermana Marta Meloni. ¿Cómo le va? Estamos trabajando en vivo para Canovisión Noticias. Bueno, también recordar y marcar su presencia en este acto que tiene que ver con un minuto de silencio contra la impuridad. Sí, exactamente. Nuestra presencia es venir a testimoniar que lo que pasó con José Luis Cabeza requiere un tipo de investigación que nos hace ver ya a los argentinos que la copa está rebalsando en el país. Nosotros sabemos por experiencia que el tipo de investigación que se está realizando es similar a lo que ocurrió con María Soledad. Hoy se están ocupando ya del cuerpo de José Luis. Se habla de una autopsia nueva, se continúa con el tema de la experiencia balística y no se habla, por ejemplo, de quienes tienen que investigar como las empresas Yabran y otros tantos. El país está de pie porque está diciendo en estos momentos, igual que dijo en Catamarca, basta la corrupción, basta la impunidad y basta a un sistema de gobierno que tiene como aval político el aval económico que viene de todo tipo de dinero mal habido. Empresas Yabran, comercio de tráfico de niños, de órganos, narco de tráfico, comercio de armas. ¿A su criterio se va a llegar a esclarecer la muerte de Cabello? Yo creo que el optimismo que tengo es desde ustedes, el cuerpo de todos los que son los medios de comunicación que hacen la investigación como la hicimos nosotros. El esclarecimiento de José Luis va a tener su veredicto social, su penalización social. No sé si la penalización administrativa se ha transformado en un símbolo de repudio de toda la sociedad a este brutal crimen y en un símbolo de... que se ha transformado en un símbolo de la sociedad de la sociedad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.